¡Ay no! King Shark está suelto otra vez. Mordió lo que pudo para salir del acuario con esos dientes filosos que tiene. Solo hay una manera de atraparlo. ¡Es hora de construir una trampa! ¡Bienvenidos a Construyendo con Batman! El día de hoy vamos a usar objetos muy comunes para construir una trampa peculiar. Será una que tenga... el toque especial de Batman. Lo divertido de hacer estas trampas es que usamos la causa y el efecto, porque todo lo que hacemos causa una reacción. Si ustedes quieren construir una con nosotros, no se preocupen si sus trampas para supervillanos se ven diferentes. Usen lo que tengan alrededor y denle su propio toque. Pónganse creativos y diviértanse. ¡Así es! ¡Hagamos esa trampa! Bien, comencemos con los... vasos de plástico. Vamos a cortarlos a la mitad para hacer una rampa increíble que podamos usar. Recuerden que si necesitan que les ayuden a cortar, pregúntenle a un adulto. ¡Buen trabajo! Gracias, Batman. ¡Wow! ¡Genial! ¡Listo! ¡Le pondremos cinta adhesiva después! Ahora usaremos el cartón. Vamos a hacer unos estabilizadores para la rampa. ¡Eso es! ¡Bien! Doblaré esto para un triángulo. ¡Sí! ¡Es increíble cómo nos quedó! Sobre todo por tus logos. Y eso ayudará a estabilizar la rampa. ¡Batman! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Se ve maravillosa! Bien, esto está listo. Llegó la hora de montar la trampa. ¡Qué bien! Yo soy el mejor. Terminé. ¡Eso es genial! Gracias. Pongamos nuestra rampa. ¡Hagámoslo! ¡Cuidado! Ahora, pongamos la cinta. Que no se mueva de acuerdo, Batman. No te preocupes. Ahora, toca los dominos. Con cuidado, con cuidado Tenemos que ser súper cuidadosos Porque si tiramos una cosa, desataremos una reacción en cadena Y tendremos que empezar todo de nuevo No tengas miedo, puedes hacerlo Con cuidado, con cuidado Escucha, mientras le das los últimos toques a la trampa Yo prepararé algo Que es esencial para esta trampa El batimóvil ¿El batimóvil? ¿Y para qué necesitamos el batimóvil? Oh, ya lo verás Listo Lento, despacio Muy bien, la trampa está lista Tenemos que atraer a King Shark de alguna forma ¿Qué usamos como carnada? Veré qué tengo en el batimóvil Veamos No Definitivamente no ¡Ajá! ¡Qué supervillano no ama los bocadillos! Perfecto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Comida! 3, 2, 1, ahora La justicia caerá sobre ti ¡No! ¡Sí! Capturamos a King Shark Parece que no estará trayendo problemas durante un tiempo Eso es seguro Usar el batimóvil fue una excelente idea para activar la trampa Sí, usar el batimóvil siempre es buena idea Bueno, esperamos que se hayan divertido mucho construyendo la trampa para supervillanos con nosotros Puedes ver cada semana nuestro Cape Crusader Days Para más contenido de Batman aquí, en el canal de DC para niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!